Bueno, ha llegado el día. Hoy te voy a enseñar a utilizar la aplicación Structure, que al fin y al cabo es la aplicación que estoy utilizando yo para organizar toda mi vida este 2023. Un poquito de zoom y empezamos. Vale, si estás un poco perdido, hace pues cuestión de unas semanas os publiqué este vídeo que se está saliendo en tarjetita donde os contaba que había descubierto diferentes aplicaciones para poder organizarme durante este año. La cosa está en que una de esas aplicaciones es Structure. Structure es una agenda visual que me está ayudando a controlar básicamente toda mi vida. Básicamente tú añades tareas con el botón más, vas añadiendo las tareas que tú quieras y de forma vertical se van poniendo a lo largo del día. Te va indicando cuántas horas quedan del día para poder ir haciendo aún más tareas, más cosas, más proyectos. Y así puedes estructurar tu día de una forma muchísimo más organizada para poder llegar a todo. Es una aplicación que estoy utilizando tanto en mi iPhone como en el MacBook. Os comento que yo estoy pagando la aplicación, ¿vale? Es decir, yo tengo el plan Premium. ¿Y esto en qué se diferencia del normal? Yo dije, ¿qué incluye de más? La posibilidad de sincronizar todas mis otras aplicaciones que estoy utilizando este año para organizarme. ¿Cuáles son? Recordatorios y el calendario de Apple. Sí, el de Apple. Os haré un vídeo si queréis sobre el calendario de Apple porque le estoy dando otra vez una oportunidad. Ya sabéis que es el calendario que más utilizaba, pero con Google Calendar empecé a obligarme el año pasado a utilizarlo, pero no me acabo de hacer a él. A no ser que sean cosas del trabajo. En My Real Food sí que lo utilizo a día a día, pero para mis cosas personales prefiero tenerlo en Apple. Ya os lo explicaré en un próximo vídeo que me da para largo, pero sobre todo quédate con esta idea. Si pagas el plan Premium de Structured, que es lo que hago yo, como te digo, vas a poder ver todos los eventos que pongas en el calendario de Apple y en la aplicación Recordatorios de tu iPhone o de tu MacBook en formato Agenda Vertical, como te acabo de contar, en la aplicación Structured. Ya os digo, llevo más de dos meses utilizándola y se ha convertido en la herramienta del día a día. Sobre todo esto, decidí pasarme al Premium por el simple hecho de poder tener tres aplicaciones dentro de una sola, que para mí es fundamental, porque es verdad que entre que me organizo con papel, también me organizo en Recordatorios, también me organizo con el calendario y luego también tenía que apuntarlo en Structured, realmente me di cuenta que no estaba utilizando Structured de la forma que yo realmente quería utilizar. Ahora que sabéis un poquito ya el background de toda esta aplicación, os voy a enseñar un poquito cómo yo la utilizo cada día y cómo es esta aplicación por dentro. Esto de aquí es Structured. Como te digo, es una agenda vertical, ya lo estás viendo, ahí tengo todas las tareas que tengo que ir haciendo hoy. Todas las tareas que estás viendo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no?, que estoy grabando vídeo para YouTube, todas las tareas que veas, no las he añadido desde Structured, pero si tú no pagas el Premium, te voy a enseñar a utilizarla sin Premium y luego entraremos en la opción de pago para todos aquellos que queráis pasaros como he hecho yo. Para empezar a utilizar Structured, lo único que tendrías que hacer es darle al más y aquí apuntar la tarea que vayas a realizar. Vamos a poner responder emails, que siempre pongo este ejemplo. Entonces debería seleccionar el horario, por ejemplo, imagínate pues de 2.15 a 2.30, puedes modificarlo, ¿vale?, haciendo clic en la hora, como ves, puedes poner que dure más hasta las 19.30, imagínate, cosa que también podrías hacer desde cuánto tiempo, le das a más y aquí podrías seleccionar cuántas horas quieres estar haciendo esa tarea, ¿vale? Después seleccionaríamos el color, por defecto te vienen el rosa, el azul, el verde y el negro, pero también podrías utilizar el espectro y elegir de aquí el color que tú quisieras. Yo, en el vídeo que te he mencionado al principio, ya te recomendaba que eligieras tonos un poco más claros. Más que nada porque si no, tal y como se visualizan las tareas en esta aplicación, me supone más dificultad a la hora de leer la tarea, sobre todo en el modo noche. Así que yo te recomiendo tonos claritos o incluso potentes, no este porque como ves en modo claro, pues no se ve, pero sí que un tono que no te cueste leer ni en el modo oscuro ni en el modo claro. Vamos a poner este de aquí y como ves, todo ya se configura con este color, ¿vale? Después definiríamos la frecuencia que esto no lo podéis hacer si no pagáis, ¿vale? Esto debería ser solo puntual. En usuarios que tengáis la aplicación gratuita, solo puntual. En el caso de que hayas pagado la aplicación, empezamos a ver ya mejoras. Por ejemplo, tendríamos la opción diario, que cada día a esa hora se repita esa tarea. Semanal, es decir, como ves, decir qué día quieres que se repita y cada cuántas semanas, ¿vale? Y después mensual, pues cada cuatro meses, cada tres meses, cosa que la verdad yo agradezco porque es una muy buena opción esto. Por ejemplo, yo ahora estoy con las curas del dedo, pues podría hacer que cada día se repitiera curas del dedo a las nueve de la mañana. Entonces, para mí esto sí que ya es un indicativo a que yo me pasaría al Premium. Tendríamos las alertas, que si no recuerdo mal también, esto se incluye en el Premium. Diría que solo tienes al inicio de la tarea. No me acuerdo muy bien, pero diría que sí. Y por último, poner notas, subtareas. Una vez lo hayas creado, se te va a poner, como ves, en la agenda de una forma vertical. Sinceramente, la vista de esta aplicación a mí me va muy bien porque es tan sencillo, por ejemplo, si yo ya he acabado de grabar los vídeos de YouTube, de hacer así y se tacha la tarea. En caso de que hayamos puesto subtareas, como por ejemplo, el de Bon Día que os comentaba en ese vídeo y lo tenéis aquí otra vez, solo tenemos que hacer clic en él y veréis que hay... Vamos a desmarcarlo para que lo veáis, ¿vale? Imaginemos que no lo he hecho. Como veis, en la tarea pone como un recuadro, un tick de 0 de 2 y eso es porque es un grupo, ¿vale? Si lo hacemos, tenemos subtareas, café y organizar el día. En cuanto yo lo voy haciendo, puedo ir marcando, pero ojo cuidado porque aunque las marque, no significa que se marque en toda la tarea. Deberíamos salir y marcarla, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Para eliminar una tarea, voy a eliminar la que acabamos de crear, simplemente tengo que hacer clic en él y eliminar. Listo. Otra de las cosas que os dije que a mí me gustaba mucho de Structured es el modo Foco, que ya sabéis que es una especie de pomodoro, pero realmente el pomodoro no es literal, sino que es el tiempo que tú hayas marcado que va a durar esa tarea. Por ejemplo, grabar vídeos de YouTube. Ya me indica que faltan 25 minutos para finalizar esta tarea. Para hacer el modo Foco lo único que tenemos que hacer es hacer clic en la tarea y darle a Enfócate Ahora. Haciendo clic aquí ya tendríamos este pomodoro, repito, no es un pomodoro realmente, es simplemente un cronómetro de lo que queda de tarea. Para que te puedas planificar y sepas exactamente cuánto te queda para finalizar la tarea que estés realizando. En este caso, ya te digo, es esto de grabar vídeos para YouTube. Lo que más me gusta de esto es que si yo ahora bloqueo la pantalla, me aparece en la pantalla bloqueada. Obviamente no me gusta estar con el móvil así todo el rato, entonces si yo bloqueo y sigo teniendo ese cronómetro, ese temporizador, creo que es una muy buena forma de acordarte de que estás haciendo esa tarea o simplemente tenerlo de forma más visual. Esto vendría a ser Estructure, tampoco hay mucho más. Si le damos al calendario vamos a poder ver con una vista mensual donde vamos a poder ir moviéndonos de día a día, pues 8, 12, ir al día, ¿no? Y vas directamente. Por ejemplo, os enseño mañana, para mí es lunes 13, os voy a enseñar cómo se vería, ¿vale? Pues estas son las tareas que yo tengo que hacer a día de hoy. No me he organizado esta noche porque yo me organizo por las noches, así que está un poco vacío o al menos tengo solamente las cositas básicas que tenía que tener apuntadas. Entonces, como veis, hay una redondita arriba que se llama Temovilitat, que es la tarjeta de aquí de Barcelona de transporte público, ¿vale? Entonces, ¿por qué sale arriba esa redondita? Bueno, vamos a pasar ya a los usuarios Premium. Para los usuarios Premium tenemos varias opciones. Como te he dicho, esto se sincroniza automáticamente con la aplicación Recordatorios, que es la aplicación por excelencia que estoy utilizando a día de hoy para mi to-do diario de cosas que tengo que pensar y tal. Os hablaré otra vez de esta aplicación, creo, porque os llamó mucho la atención, pero la estoy utilizando muchísimo más. Entonces, quiero hablaros más en profundidad de Recordatorios. Pero bueno, básicamente, que lo sepáis, se sincroniza con la aplicación Recordatorios y con el calendario de Apple. Entonces, todas las tareas que estás viendo ahora mismo, todas las he hecho con el calendario de Apple. Si yo ahora mismo me voy al calendario, que por cierto lo tengo aquí, vas a ver que tengo varias tareas que se repiten. Por ejemplo, la de Skincare Morning Routine se repite todos los días a diferentes horas, ¿vale? Entre semana tengo a las 8 y el fin de semana lo tengo a las 10. Vale, como esto se repite en Structure también se me repite, ¿vale? Todos los días lo tengo adaptado. Lo podría hacer como te he enseñado antes con la frecuencia directamente desde Structure pero entonces no se me sincronizaría en el calendario de Apple pero sí a la inversa. Si yo lo pongo en el calendario de Apple sí que se me sincroniza en Structure y lo puedo tener en modo repetición diario. Otra de las cosas que también podemos hacer os he dicho antes, fijaros que hay una cosita, una redondita arriba de todo. Pues eso se debe a que los eventos que tú crees en el calendario de Apple con la duración de todo el día se van a pasar a Structure como una redondita arriba que si yo hago clic puedo ver que la tarea viene del calendario de Apple y entre paréntesis todo el día. ¿Y dónde puedo ver entonces los recordatorios? Porque claro, yo lo que veo es todo muy calendario porque el calendario va por días. ¿Pero y los recordatorios? Pues efectivamente los recordatorios yo te conté que hay muchos que le pongo fecha pero hay otros que simplemente son todo. Entonces, ¿cómo se puede sincronizar eso realmente con Structure? Pues es muy sencillo. Estabas viendo ahora mismo todos los recordatorios que tengo yo. Tengo varias carpetas de nuevo ya hablaremos de ello más adelante en futuros vídeos pero bueno esto vendría a ser los recordatorios que yo tengo con las etiquetas y todo. Pero puedes ver que arriba del todo tengo dos paneles fijados el de hoy y el de programado. Eso quiere decir que son las tareas que yo le he marcado a esta aplicación en recordatorios con fecha. Por ejemplo, hoy que es domingo para mí quiero subir el recap que hago todos los domingos en mi Instagram. Entonces, me he puesto que tenga un recordatorio para hoy en la lista de To Do Instagram a las 18. Este recordatorio al tener fecha sí me aparece en Structure abajo del todo hoy a las 18. Y como veis el iconito cambia. Sale el icono de la aplicación recordatorios. En cambio, el de arriba grabar B-roll sale el icono de la aplicación calendario. Eso quiere decir básicamente de dónde viene esa tarea. Pues bien, así funcionaría entonces los recordatorios con fecha. Pues bien, el resto de recordatorios vienen a estar en la bandeja de entrada arriba del todo. Si yo hago clic aquí os van a aparecer todos los recordatorios que yo tengo sin fecha asignada. Fijaros que tengo un To Do de grabar vídeos nuevos. Si ahora voy a recordatorios en To Do YouTube tengo uno que se llama grabar vídeos nuevos. Pues bien, si ahora vuelvo a Structure y le hago clic en la tarea grabar vídeos nuevos y le doy a completado, fijaros que en la app de recordatorios ya no aparecerá. Por lo tanto, puedo controlar la aplicación de recordatorios dentro también de Structure. Desde Structure también podría generar nuevos To Do, simplemente le daría al botón más responder emails y aquí donde pone cuando, fijaros que ya no aparece la fecha, aunque yo podría, podría darle a añadir tiempo, pero si no, podría volverlo a cambiar a mover a la inbox. Si yo hago esto, me aparece dentro de la bandeja de entrada como un To Do. No aparecerá dentro de la carpeta recordatorios, pero sí dentro de cosas que no están asignadas a una fecha y hora concreta. Os voy a enseñar la configuración como yo la tengo en Structure por si la queréis poner igual que ya os conozco. Bueno, aquí lo veis, yo tengo Structure Pro que es el que yo pagué hace cuestión de unas semanas y por aquí para que veáis yo tengo el aspecto con este color, lo tengo simplificado porque sé que me lo vais a preguntar. Lo podríais poner mínimo pero como veis no aparece cuánto tarda la tarea. Simplificado si aparecen las horas y completa ya aparecerían cualquier color, cuánto tiempo libre queda y todo. Yo lo tengo simplificado. También color de fondo como os digo lo tengo por sistema cuando baja el sol se me pone oscuro cuando sube el sol se me pone claro ya lo sabéis como cualquier aplicación y el icono no me gusta ninguno de estos yo bajo a los de retro y tengo este el antiguo el 1.5 ya está pero como sabéis el icono nunca lo veo porque todo lo veo a través del widget. Vamos a las cosas interesantes dentro de integraciones como veis tenemos ya los 11 calendarios que yo tengo creados en el calendario de Apple pues lo tengo todo aquí que esos son los 11 que tengo ya os lo enseñaré y después tendríamos los recordatorios serían todos estos porque os lo enseño porque si queréis por ejemplo que no salgan estructura todos aquellos que sean pues imagínate los workouts que es básicamente cuando voy al gimnasio pues lo único que tendría que hacer es desactivarlo y así dentro de esta aplicación no aparecería pero obviamente si seguirías manteniendo el calendario dentro de Apple Calendar de la misma forma con recordatorios ya estaréis viendo un menú por ahí que me gusta mucho que es la sincronización con iCloud y si bajamos un poquito pone Structured para Mac así que sé que se está haciendo un poquito largo pero vamos a coger el Macbook y os voy a enseñar cómo trabajo yo con Structured cada día en mi Macbook yo sé que estamos hablando de Structured pero déjame contarte el por qué creo que necesitas CleanMyMac en tu Macbook ya sabéis la importancia que le doy a usar apps para organizarnos en nuestro día a día pero también siempre os recomiendo hacer limpiezas de vez en cuando en nuestros dispositivos por eso pienso que la mejor herramienta que tenemos a día de hoy y que ojalá también hubiera en mi iPhone es CleanMyMac CleanMyMac es un software de limpieza para tu Mac llevo utilizándolo más de 8 años y no sé ya cuántas personas se lo he instalado en su nuevo Mac es tu aliado para hacer un declutter digital perfecto con CleanMyMac podrás limpiar los ficheros que no necesites caché su objetivo es dejar tu Mac como nuevo podéis probarlo de forma gratuita así que en la descripción te dejo el enlace a su web para que lo descubras tú mismo ahora sí que sí ya estáis viendo la pantalla del MacBook perdonadme si miro hacia abajo porque yo tengo el MacBook aquí abajo este es mi MacBook espero que os guste ya os hablaré más en profundidad de él simplemente decirte que Structures funciona exactamente igual que en el iPhone así que es muy muy sencillo para poder añadir nuevas tareas es en el más añadiríamos aquí pero ya sabes que si eres Premium puedes simplemente ir al calendario hacer doble clic empezar un nuevo evento poner por ejemplo prueba yo lo voy a hacer yo te recomiendo que los calendarios que hayas hecho en tu calendario del Mac los pongas así con colores bonitos o que al menos te gusten no pongas muchas cosas llamativas a no ser que te gusten los fosforitos más que nada ya estáis viendo los míos más que nada porque el color que tú selecciones ahora el calendario yo por ejemplo le voy a poner vacaciones que es así blanquito ese color es el que aparecerá ahora mismo en el Structure por lo tanto también te aparecerá el mismo color en tu iPhone por lo tanto si quieres mantener esa estética global con unos colores que te gusten que te inspiren y retomar un poquito ese concepto de que sea más estético te recomiendo que elijas colores que te gusten porque van a salir en el widget que hayas puesto en tu iPhone y en tu Macbook así que te recomiendo que elijas muy bien esos colores vamos a hacer esa prueba simplemente ya me aparece esa prueba por aquí y como habéis visto también se ha sincronizado con el calendario automáticamente esto es posible gracias a la sincronización de iCloud así que tus dispositivos deberían estar vinculados con el mismo iCloud no hay mucho más que hablar simplemente decirte que para mí en el Macbook es una muy buena aplicación más que nada porque yo inicio todos mis días organizándome y lo único que hago es sentarme delante del ordenador entrar dentro de Structured pensar todas aquellas tareas si no tienen fecha las pongo en recordatorios y si tienen fechas ya las asigno en el calendario de esta forma Structured no lo toco simplemente es donde yo tacho entonces es donde yo tacho y donde yo tengo ese acceso a todas las tareas todas desde el iPhone a pesar de que yo todo lo controle desde mi propio Macbook otra de las cosas que me gusta de Structured es el tema de las notificaciones y es que no solo están sincronizados el iPhone con el Macbook sino que también tenemos acceso a otros dispositivos como el Apple Watch vas a poder recibir en caso de que lo hayas determinado así alertas en tus dispositivos como por ejemplo el Apple Watch de todas aquellas tareas que estén a punto de realizarse por lo tanto si eres como yo que este dispositivo de aquí no te lo quitas casi nunca va a ser una muy buena opción el hecho de recordarte todas aquellas tareas para organizarte muchísimo mejor y llegar a todo espero que te haya gustado este vídeo quería hacer un vídeo bien hecho donde yo te pueda explicar 100% como yo me organizo así es como yo lo hago a pesar de que ha parecido un poco review de esta aplicación yo espero que te haya gustado muchísimo espero que me dejes en comentarios como tú la utilizas y si utilizas otras aplicaciones también para organizarte pues me gustaría leerlas para aprender un poquito y también pues que me recomendéis vosotros también aplicaciones a mí muchísimas gracias espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente chao 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 chao